Vamos, que no se me malinterprete, pero es que mi nombre no vale para nada, ahora mismo soy un jugador de segunda B y eso lo acepto con toda la humildad y con toda la disposición al trabajo posible y por la otra parte que es que, bueno, aquí fui y soy muy feliz, entonces claro, ¿qué precio tú le pones a eso? Es que la vida pasa muy rápido y hay que estar en lugares donde uno disfruta estar y donde sea bien recibido, donde sea bien querido y aquí eso nunca había ninguna duda. Gracias.